Noticias sorprendentes sobre Venezuela Tenemos a María Corina Machado en una entrevista con Miquel Ángel Rodríguez donde enfatiza que ella tiene más músculo político que antes ya que con el tema de la inhabilitación le dio al pueblo más fuerza para sacar a este régimen Pero antes de ver este video veamos a Nicolás Maduro, el presidente de Arbudo Venezolano el que tiene secuestrado los poderes de Venezuela dice que quiere recuperar la economía de Venezuela con muchos acuerdos con China entre ellos tiene la exportación de aguacates, café, mango mi pregunta es si en 10 años que tienen el poder ¿Por qué jamás tomó la iniciativa? ¿Por qué ahora vienen las elecciones? ¿O porque sabe que hay alguien que tiene músculo político y que puede tumbar a este régimen? Bueno, pero solo les digo que no se dejen engañar son solo palabras al viento, al aire así que saquemos a este régimen y punto esa es mi consigna a partir de hoy y si no me creen, vean este video y saquen sus conclusiones Me causó tremenda impresión el secretario general del Partido Comunista y máxima autoridad política de Shanghái el compañero Chen le hablé de todas las posibilidades de exportación de Venezuela le hablé del café venezolano le hablé del aguacate venezolano porque firmamos acuerdos con el presidente Xi Jinping para dar ya los permisos como han sido dados y vamos a vender café venezolano, aguacate entonces le hablé de todos los productos del mango le hablé del mango gobernador Galíndez de Cogede le hablé del trabajo y la experiencia que usted tiene habiendo organizado el mango de Cogede que se perdía, caía de los árboles y se perdía ahora no, ahora están listos para ser exportados y es mi gente, a punta de mentiras y acuerdos al aire quieren ganar, ya basta de tanta impunidad y bueno, pasemos rápidamente a la entrevista con María Corina Machado vean este video María Corina, de verdad, verdad ¿tú crees que el 22 de octubre va a haber primarias o se echan al pico las primarias los dictadores? Yo estoy convencida que los venezolanos tenemos que defender las primarias y asegurarnos que sean impecables, Miguel no tengo duda de la amenaza que son las primarias para muchos actores fundamentalmente para el régimen y no tengo duda que van a tratar de obstaculizarlas por distintos medios sin embargo, el régimen también ha demostrado que ellos saben evaluar el costo político de unas y otras acciones y a veces cosas que les gustaría como sedetárselas por el pico se la piensan porque tienen consecuencias además yo creo que han tenido aprendizajes de errores recientes que han cometido entre otras cosas la irrita y absurda inhabilitación en mi contra le salió muy costoso, Miguel le salió muy costoso no solamente lograron que yo tuviera mucho más apoyo interno pero además lograron poner los ojos del mundo entero sobre Venezuela y las primarias entonces en este caso yo creo que el régimen prefiere que sean otros actores que no se vean como parte del régimen quienes obstaculizaran las primarias o tratar que las primarias sean deficientes debilitarlas, desacreditarlas entonces creo que tenemos que estar muy alerta e identificar muy bien de dónde vienen esos ataques contra las primarias y quiénes son esos actores que replican casi que calcadito todo lo que dicen los principales voceros del régimen contra este proceso gente, sin presagiar mucho el pueblo está confundido por tantas situaciones mediocres impuestas por el país de parte y parte solo falta unión unión, unión y no me cansaré de repetirlo si todos nos unimos habrá una fuerza y palabra para tumbar a este régimen pero sin más se lo dejo a ustedes críticas, opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar, suscribirse bendiciones y éxito